Una de las calles más emblemáticas de Taxco está siendo ampliada para mejorar la vialidad hacia la parte alta de la ciudad, por lo que el alcalde Mario Figueroa Mundo dio el banderazo para los trabajos de intervención en más de 2.000 m2. Apuntó que es una obra de trascendencia debido a que con esta ampliación se mejorará el flujo vehicular. Indicó que para hacer la ampliación hubo consenso tanto de los vecinos como de las organizaciones de transportistas que serán los más beneficiados con esta obra. Esta gran obra que va a venir a solucionar gran parte de los congestionamientos viales que se hacen en nuestra ciudad y yo les quiero agradecer a los transportistas que son los que más van a estar afectados ahorita, en un ratito nada más, porque vamos a estar trabajando por el lado de abajo de la calle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ampliar esta calle Jotanidi a donde más adelantito que ya estamos haciendo la otra calle que va a salir de aquí adelantito hacia la calle de Zacatillo. Ahí va a ser nuestra válvula de alivio de toda la vialidad que se congestiona y yo le quiero agradecer a todos aquellos que hacen posible este trabajo. Pero desde luego también informarles que aquí recibimos una donación por más de 2.000 metros cuadrados por parte de nuestro gran amigo Juan Manuel Zahidi Prat. Informó que los trabajos se han concluido en diciembre del 2023 y así poder abrir la calle junto con la segunda que se está realizando y que ambas funcionarán para el descongestionamiento vehicular de la zona alta de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.